Millonario se la hizo a su empleada por tener mejor cuerpo que su esposa, pero se enteraría de la verdad en redes sociales. Emilio había creído desde siempre que las oportunidades eran para tomarlas, sin pararse a pensar primero si en el proceso se afectaba a alguien más. Lo había aprendido de su padre que, en su trabajo, había logrado escalar a una de las mejores posiciones, valiéndose de las debilidades de sus compañeros, atacándolos para superarlos. La madre de Emilio, en cambio, era una abnegada esposa que lo entregaba todo por ellos. No había tenido nunca la oportunidad de realizar sus propios sueños, pues, desde que se había casado, se había entregado en cuerpo y alma a su matrimonio, sin pensar en sus propias necesidades y metas. Por eso, durante su infancia, Emilio veía a su madre triste a menudo, pero no entendía sus razones. Y como no la entendía, sentía cierto resentimiento hacia ella por pasar tanto tiempo en la cama, por no estar más pendiente de él y acompañarlo en sus actividades diarias. En cambio, su padre llegaba a casa siempre rebosante de alegría, después de un día de trabajo satisfactorio, a jugar con él y a explicarle la vida desde su propia óptica, la lógica de la viveza. Fue por ello que Emilio pasó todos sus estudios aprovechándose de las habilidades de sus compañeros, y de alguna forma lograba que todos trabajaran en función de él, sin que se dieran cuenta nunca de que aquel que se hacía pasar por su amigo, estaba en realidad aprovechándose de ellos. Fue por esa misma habilidad de Emilio, para convencer a todos de sus buenas intenciones, que Dunia se enamoró de él y creyó ciegamente en que él también la amaba. Pero la realidad de su unión era muy diferente a la que ella se imaginaba. Dunia no solo era una de las mujeres más lindas de su ciudad, sino que también era hija de una poderosa familia, cuyo vínculo favorecería a Emilio. Había aprendido bien de su padre, y Emilio imaginaba su vida familiar exactamente como la de él, siendo un hombre exitoso que llegaría cada día a casa, donde su esposa lo esperaría para atenderlo y darle lo que pidiera, y su hijo estaría ansioso por pasar tiempo con él, siguiendo su ejemplo en cada paso de su propia vida. Y Dunia parecía ser exactamente lo que él estaba buscando. Ella estaba tan enamorada de Emilio que parecía no ver su verdadera naturaleza, mientras continuaba cegada por su encanto. Creía que realmente la amaba y no se daba cuenta de que él no había tenido nunca un gesto romántico genuino hacia ella, y que se comportaba con ella, como si fuese simplemente parte del proceso en el que la esposa era un rol sin importancia. En el trabajo, Emilio logró cada una de las metas que se propuso, y gracias a alianzas con la familia de Dunia, pronto su nombre estuvo dentro de las listas de los hombres exitosos más jóvenes del país. Fue por esa época que empezó a engañar a su esposa. A menudo, en su oficina entraban todo tipo de mujeres, bajo supuestas excusas laborales sin sentido. Pero Dunia no se enteró de las andanzas de su esposo, sino hasta mucho después, cuando él trasladó sus infidelidades a su propia casa, sin ningún respeto por el hogar que compartía con la mujer a la que había jurado ante un altar ser fiel, y por el hijo de los dos que pronto nacería. Pero Dunia nunca lo había atrapado infraganti, y dudaba de las habladurías de los demás, pues todavía confiaba en el amor de su esposo. Todo fue claro finalmente para ella cuando Lana llegó a trabajar con ellos. Había entrado con la empleada de servicio, pero para Dunia fue una buena amiga desde que se conocieron, y Lana le había dado verdaderas razones para que confiara en ella. Por eso, cuando Lana le dijo que Emilio le coqueteaba y que parecía que en cualquier momento le haría una propuesta indecente, Dunia le creyó. Lana era hermosa, muy joven y sensual, y Emilio creía que sería una presa fácil, dada su inferior posición, según él, pues sus empleados debían estar a su servicio sin importar lo que pidiera. Entretanto, Lana actuó de informante para Dunia y le contó de todas y cada una de las aventuras que su esposo tenía en casa mientras ella no estaba. Entonces, Dunia finalmente se quitó de los ojos el velo que la había cegado por tanto tiempo y vio a Emilio tal y como era, un ser vil y rastrero que había obtenido todo lo que tenía a punta de traiciones y pasando por encima de los demás. Fue así que entre las dos idearon un plan. Lana no había cedido ante él y ambas sabían que eso lo volvía loco. Su tarea sería entonces continuar igual, pero dándole a entender a Emilio que la tendría cuando le demostrara que se separaría de su esposa por ella y que le daría todos los regalos que le pidiera. Lana debía demostrarle que era tan ambiciosa como él y prometerle que la llama de pasión entre los dos sería tan ardiente como ninguna. Para sorpresa de ambas, Emilio cayó por completo en su juego. Él, que acostumbraba a ser siempre el ganador, no se imaginaba siquiera que alguien pudiese pagarle con la misma moneda o que fuera tan ingenioso como para hacerlo caer. Menos una mujer y mucho menos una empleada de servicio. Más pronto que tarde, Emilio comenzó a perseguir a Lana por toda la casa, a llamarla, a decirle que la amaba y a prometerle que se separaría de su esposa. Entonces, fue el momento de Dunia para actuar. Ella, que tenía dos hermanos abogados que contaban con todas las herramientas para defender a su hermana y sus intereses económicos. Se encargaron de encontrar la manera de que Emilio perdiera todo lo que había obtenido gracias a ella al momento de divorciarse. Pero, para sorpresa de todos, no tuvieron que llegar hasta instancias legales para dejarlo sin nada. Emilio, loco como estaba por Lana, le había dado acceso a todas sus cuentas, a todo su dinero. Para tranquilizarlo, Lana le prometió entonces que finalmente se entregaría a él en el plazo de una semana, para cuando él ya debería haber iniciado los trámites de divorcio. Entonces, Lana se encargó de vaciar todas sus cuentas y, a través de Dunia y sus hermanos, transfirieron todas las propiedades que habían obtenido mientras estaban juntos a Dunia como única propietaria. Todo, sin que Emilio sospechara nada de lo que estaba sucediendo, pues la poderosa familia de ella se había encargado de protegerla ante todas las instancias. Y fue así como Emilio solo se enteró de lo que había sucedido cuando vio fotografías en sus redes sociales de su esposa junto a Lana, saliendo de viaje y disfrutando de unas grandiosas vacaciones, semanas antes de que su hijo naciera. El viaje juntas sirvió para reafirmar aún más su amistad. Lana recibió una gran recompensa económica por haberle ayudado a defender su dignidad y se convirtió en la madrina de su hijo que, por supuesto, creció siendo un hombre noble que nada tenía que ver con su padre, a quien finalmente el karma le había llegado por sus malas acciones. Si te gustó esta historia, dale like y compártela con tus amigos y familiares. Y no olvides suscribirte al canal.